La Asociación de Bancos de México anticipó este jueves que se entenderán perfectamente con la persona que resulte ganadora en las elecciones del próximo 2 de junio. Así lo aseguró Daniel Becker, vicepresidente de la ABM, al inicio de la 87ª Convención Bancaria en Acapulco. En este sentido, el también director general de Mifel recordó que los banqueros han tenido ya acercamientos con las candidatas que lideran las encuestas, la oficialista Claudia Sheinbaum y la opositora Xochitl Galvez. Entre los desafíos, Julio Carranza, presidente de la ABM, advirtió la coincidencia en el año de elecciones en México y Estados Unidos. El llamado a las urnas del próximo 2 de junio será el más grande en la historia mexicana, con más de 20.700 cargos públicos en juego, incluida la presidencia, la totalidad del Congreso Federal y nueve gobiernos estatales.